¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Chicos, el día de hoy vamos a descubrir si es que nos podemos pasar el juego Bueno, la verdad lo veo medio complicado, pero a ver si nos podemos pasar, este... Aquí unas cuantas escenas con la mano roja Ya saben que hay una escena donde la mamu se roba y es una ratera Es una... Se está robando nuestra mano, ¿pero qué es eso? ¿Qué le enseñaron en su casa los valores? ¡Su mamá de la mamu! ¿Qué pasó ahí? A ver que alguien me explique Pero bueno, vamos a venirnos por acá Ah, esto me recuerda mucho chicos, el día que hice el speedrun Que la verdad tengo muchas ganas de hacerlo nuevamente Solamente que no me ha dado tiempo Pero pues me gustaría hacerlo ya que... Creo que eso hace que nuestras habilidades como jugadores gamer profesionales Pues, este... Se hagan muchísimo más pro Entonces la verdad que creo que estaría bastante genial A ver, tenemos este pasadizo Que si mal no recuerdo, pues... Nunca hemos pasado por acá Y creo que no se puede jalar nada de esto Así es que vamos a ver si lo podemos destruir Por aquí nos vendríamos ¿Y qué es este lugar? ¿Puedo regresarme? ¡Ay! Sí, porque si no me da mucho miedo amigos A ver, ¿qué encontramos de este lado? Que se ve... ¡Ay! ¡Unas escaleras! ¡Ay! 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 Esto ya me dio miedo Me dio hasta escalofríos amigos Vamos a subir poquito a poquito A ver si no aparece nadie aquí ¡Eh! ¡Jeje! No se espanten amigos, no pasaba nada Solamente puse ese screamer ahí para darle un poquito más de show A lo que es el juego Pero... A ver... No encontramos creo que nada Vamos a poner un poquito de luz Vale, perfecto Y no, creo que es una caída sumamente peligrosa Que nos puede destruir completamente la vida, ¿verdad? ¡Ay! ¡Infinito y más allá! Y bueno, pues por aquí nosotros abriríamos la puerta Donde tendríamos que ir por la llave Ahora, aquí tendríamos Bye 9 Que aquí no dejan abrir la puerta Aquí tampoco que indica las escaleras A ver, vamos a abrir A ver si esto es cierto ¡FALSO! ¡Nos están mintiendo! Bueno, allá están las escaleras, ¿eh? Bueno, tampoco nos están mintiendo del todo Vale, pues aquí tampoco no hay nada Aquí tenemos a este dino Que no recuerdo cómo se llama Por ahí lo leí Pero se me olvidó Si alguien lo sabe, por favor Ponlo aquí abajito en los comentarios Y vamos a seguir esto Porque aquí encontramos Algo bastante curioso Que es el robotsito Que este... Está ensangrentado Hay una teoría Que le estaba yo diciendo En los videos anteriores Donde se supondría Que están haciendo muchísimos experimentos Con todos los juguetes Y para ello están utilizando sangre Sangre de quién sabe quién, chicos Pero utilizan esa sangre Para darles un poquito de vida Por así decirlo Y pues que... Que nos ataquen Porque creo que esa sangre Como que los muta de algo Y prácticamente nos quieren hacer daño ¿Qué pasó aquí? Vean, aquí tenemos otro Es que están en todo el juego Estos juguetitos llenos de sangre Y este hasta les hace falta dos patitas Pobrecito, ¿eh? Pobrecito Por aquí tenemos un poquito de escombros Más sangre del otro lado Al parecer del otro lado Pues están haciendo sus fechorías Que por cierto Pues por aquí Es donde pasamos nosotros Y aquí encontraríamos otro dilema De esta puerta Vamos a abrir esta puerta A ver qué podemos encontrar por aquí Ahí está Quitamos la reja Y por aquí encontramos A este personaje Que aquí lo tendríamos Un peluche Igual Ensangrentado Inerte No se mueve en lo absoluto Está tristón Y... No se mueve para nada, ¿eh? Y aquí tenemos más sangre Al parecer aquí como que brotó, ¿eh? Como que si aquí hubieran hecho El golpe Y se hubiera salpicado por acá Vean hasta dónde llega la... Bueno, bueno, bueno Es que esto ya es De una película de terror Pero de esas terribles, ¿eh? De las que sí te dan muchísimo miedo Ah, vale ¿Y cuando pasas? ¡Ay, mira! Aquí está la Poppy ¡Hola, Poppy! ¿Nos estás esperando? Está viendo directamente Acá con la Mamu Que aquí, por cierto Sale la Mamu, chicos La rapta Y todo lo demás ¿Estará aquí la Mamu? Pues no se ve en lo absoluto, ¿eh? No se ve Bueno, pues vamos a proseguir Vamos a ir por la llave Que la encontré La vamos a encontrar por aquí Aquí abrimos la puerta Y aquí vemos ¿What? ¿Este muñeco? Es como un nenuco, ¿no? Es un bebé prácticamente De este... De este sí que no me acordaba, ¿eh? Que existiera Porque no se ve Nada parecido Y fíjate que... A ver, a ver, a ver Porque solamente estamos viendo Los juguetes que están en el juego Peluches y demás Pero este niño ¿Qué está haciendo aquí? Es como... Si fuera... Tal vez la cara de Poppy Solamente que le hace falta Su... Cabellera Los ojos un poquito más pintados La tez de... Su color es un poco más blanco Y demás ¿Puede ser eso? A lo mejor y sí, ¿eh? Pues quién sabe, chicos Pongan aquí abajito en los comentarios ¿Qué tiene que ver esta cabeza de un niño Que está por aquí? Y aquí encontraríamos... Mira, no me había dado cuenta Que esta... Esta llave tiene forma de... Una flor No me había dado cuenta, ¿eh? Y por aquí Abriríamos La puerta De Elliot Trofeo Ahí está Y por aquí bajamos esto No sé si aquí salía la Poppy Creo que... Todavía no, ¿verdad? Creo que todavía no salía la Poppy A ver, vámonos Y aquí tenemos un plano De un nuevo muñeco Que a lo mejor se está haciendo Y puede que este muñeco salga En el tercer capítulo, ¿eh? Una abejita Con corazones O puede ser Una mariposa Mejor dicho, ¿verdad? Aquí está la Poppy Que se mete por este conducto Y desaparece Que me imagino que no desaparece Nada más se queda Hasta el fondo Y después ¿Habrá dos Poppy, chicos? Yo creo que sí, ¿eh? Ah, no, pues a lo mejor Y no Ya estuve dando una vuelta Pero no encuentro Nada fuera de lo común Así es que Vamos a hacer este pequeño puzzle Por aquí, rápido Ahí estamos Perfecto Y ahora sí se va, ¿no? Vamos a ver a dónde se dirige Vale, perfecto Oh, desapareció ¿Y aquí aparece luego, luego? ¿O qué? Creo que sí ¡Uh! Ahí aparece la señora Nos está esperando ¡Ah! Mira, señala Yo pensé que no señalaba Es que tienen las manitas Muy pequeñas, ¿eh? Y creo que sí es la cabeza Del niño Solamente que aquí Pues ya está más pintada Sus ojos más endemoniados Con esa caballera roja Que la caracteriza Los labios pintados Y demás Pero Pues sí es Y bueno Pues por aquí viene La Poppy ¡Ay, ay, ay, ay! No ande viendo eso Vale, vámonos Aunque regresamos Y aparece por aquí La señorita ¿Desaparece? La Poppy es una fantasma ¡Es fantasma, chicos! Bueno, 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 bueno Abrimos nosotros por aquí Perfecto Una zona de ventilación Ahorita vemos que hay por ahí Pero por aquí avanzamos Y se supondría que ahí estaría La Poppy Pero ahorita vamos para allá Vale, pues no hay nada por aquí Simplemente es una luz Y no se ve que vaya a ningún lado, chicos Perfecto Pero por aquí Encontramos los otros lugares Que creo que igual no van hacia ningún lado Solamente creo que puede ser este A ver, nos metemos Pues no, eh, tampoco Aquí todavía no se carga absolutamente nada No va a ningún sitio Pero podríamos encontrar algo curioso por ahí o no No, chicos No encontré nada Pero Vamos a dar aquí Una pausa La Poppy me ve con cara de ¡Ay, qué está pasando aquí! Y no aparece, eh Todavía no aparece la señora Vamos a quitarle la pausa Y cuando aparezca ¡Ándale! La mano peluda A ver ¡Oh, sí está la Mamu! ¡Sí está! ¡Uy! ¿What? ¡Tiene la cabeza volteada! Esto me recuerda a una Mamu Que encontramos en el capítulo anterior Donde vimos el multiverso de Mamu Que prácticamente está así Pero tiene los ojos completamente negros Pero tiene la cabeza normal Creo que esta cabeza es más endemoniada Y aparte le hace falta un brazo, eh Eso sí que está... Bueno, el brazo El que está estirando Claro, es el que jala la Poppy, eh A ver Vamos a darle por aquí Un pequeño play ¡Y se va! ¡Y se va! Vale Continuamos, chicos Vamos a aventarnos por aquí Y llegamos a la estación aquí Vamos a hacer un pequeño puzzle Que por cierto Estos dos ¿A dónde van? Uy, pues sí hay, eh Yo pensé que no había tuberías Bueno, aquí ya acabó Todos acaban aquí No, no, no Este sigue Es el que nos traen A ver ¿Hacia dónde va esto? Vean todo eso, chicos O sea Sí nos mandan por ahí Yo pensé que era como un medio de teletransporte Nada más Pero no Y allá Es donde Caemos Entonces Sí, sí Directamente caemos en el gran tubo Si no caemos bien en el tubo, chicos Nos vamos directamente al demonio, eh O sea Nos matamos Pero lo bueno que tenemos Esa habilidad Y llegamos totalmente Aquí al tubo Y ya después Pues estamos aquí avanzando Porque es Bastante, bastante Y ya se empieza a iluminar aquí, eh No sé por qué todos no lo No lo habrán iluminado Pero Está medio curioso Se me hace muy curioso, chicos Vean Aquí es donde salimos y todo Aquí hacemos La primera prueba Pero Pues por acá Vean todo lo que encontramos En la parte de abajo ¿Por qué está todo esto aquí? ¿Por qué lo habrán programado De esta manera? Que se vean Bueno Que estén, mejor dicho Todos estos pasajes No tiene ningún tipo de sentido, eh Porque igual nada más podrían Ponerlo todo negro Y listo Se acaba Pero Pero no Lo ambientan Con todas estas tuberías Oye ¿No será que aquí Habrá caído el popi? Perdón ¿Este bugi? No sé No, no se ve que sea esta zona O a lo mejor Y sí No sé yo, chicos Pongan aquí abajito en los comentarios Ustedes qué piensan Vale De este lado tenemos Una puerta Que esta sí la podríamos destruir Uy Y vean Se puede saltar aquí, ¿no? La florecita What? Está como que medio pacheca, ¿verdad? Pero Nunca habíamos visto un juguete así, ¿no? ¿Lo podré agarrar? No lo puedo agarrar ¿Y por acá? Más oscuridad ¡Eh! Pero Jamás habíamos visto Creo que El juguete No sé si llamarlo juguete O algo por el estilo A la florecita Está curioso Vale Y por aquí avanzamos Normal y demás Así es que Pues vamos a abrir Este Vamos a hacer este puzzle Ahí está Perfecto Rapidísimo Y vamos a esperar A que esto se abra Perfecto, chicos Y aquí es donde Aparece Mamu Raptando Bueno, teniendo ya en su poder A Poppy Pero ¿Qué pasaría Si nos pasamos aquí Con esta mano, chicos? Abrimos la compuerta Bueno, no la puedo abrir Vamos a destruir Todo esto A ver si de alguna forma Puedo pasar Vale, perfecto Creo que por aquí puedo pasar Perfectísimo, chicos Y hemos pasado Sin tener que dejar La mano En el poder De la Mamu Así es que Estará todavía Por allá arriba Mamu Vamos a averiguarlo Vale, aquí se supondría Que baja Pero Creo que No estará, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver Uy, no se ve Más arriba A ver, a ver, a ver Uy, no se ve Chicos No está No está No está la Mamu ¿Dónde se metió? Pues no, amigos No está No está la Mamu aquí ¿Será esto? No, no, no No era esto Pues no está, chicos Creo que solamente Aparece cuando Lanzamos la mano Y ya Va a aparecer Y va a dar todo su show ¿No? Pero bueno Vamos a seguir Aquí estamos Vale, perfecto Aquí tenemos al perrito PJ Y pues vamos a abrir aquí la puerta A ver si se puede ¡Se puede, chicos! ¡Y tengo mi mano! A ver Uy, uy, uy Creo que aquí hay una trampa Aquí hay una trampa, chicos Vean esto Quieren que me muera Pero no van a saber Que tengo super mega poderes Así es que Vamos a abrir esto Nosotros somos más inteligentes Que el juego, amigos ¡Fua! No que no, papu Por aquí encontraríamos Uno nuevo Y nos lo llevamos Es que esto parece Hasta un parkour ¡Fua! Me gusta, eh Me gusta, me gusta Por acá venimos A ver si no me caigo aquí ¡Fua! Y de aquí No sé si logre saltar ¡Fua! ¡Está todo bien loco! Vale, perfecto Deja quito las telarañas ¡No! Ya tiré lo de allá No sé si pueda saltar por aquí Creo que sí, eh ¡Ah! Ahí estamos, ahí estamos, chicos El nuevo juego ¡Lol! Estamos pasando el juego ¡Mira, mira! Ah, no, esto yo lo reventé Sí, cierto Vale, vale Eh, tendríamos que bajar la palanca No sé si pueda llegar hasta allá Se ve bien complicado, eh De llegar Creo que no voy a poder Porque la palanca está del otro lado A ver, vamos a investigar por aquí A lo mejor si me doy toda la vuelta Pero claro ¿Cómo paso hasta allá? Porque creo que no se puede pasar hasta allá ¿O sí? ¡Uy! Pues creo que ya lo ando logrando, eh Muy bien Necesito aquí un poquito de luz Perfecto ¡Fua! ¡Ay, esto no lo puedo saltar! Vale Ahí estamos, chicos Creo que ya Ahora sí lo vamos a poder hacer, eh He quitado todo la Todo el barandal Para no tener ningún tipo de problema ¡Fua! A lo mejor esto fue un bogazo Que yo rompí algo desde allá Pero la verdad que no me acuerdo, eh Desde aquí a lo mejor podríamos jalar la palanca, eh Puede ser que sí ¡Uoh! ¡Y con nuestra mano roja, chicos! ¡Estamos pasando esto! Vale, ahora ¿Cuál era? La que se abre primero ¿Era esta? A ver, creo que puedo agarrar el trofeo, eh ¿De allí? No, está muy lejos, chicos Está muy lejos Vale, sí es este Vale, pues por aquí podremos pasar, eh Vale, bien Perfecto, perfecto Y aquí obtendríamos Si mal no recuerdo Nuestra otra mano ¿Qué pasa? Si ya tenemos otra mano Vamos a averiguarlo, chicos ¡Lol! Vale, por aquí jalamos Vamos a hacerlo todo con esta mano, amigos Con la buena mano Perfecto Perfecto, perfecto Vale Que se vayan ahí los fluidos Oigan, con esta mano podría agarrar energía ¡Oh! ¿Cómo que sí? Vale, vale Se están haciendo ahí las cosas, eh Se está haciendo la mano por ahí Vamos a necesitar un poquito de tinta Muy bien Tiene una forma de pintar bastante extraña, eh Y creo que se desperdicia mucha tinta Pero bueno Vale Agarramos la tinta por aquí Ya la tendríamos ¿What? Es que ahí como que parece que también, ¿no? ¡No! ¡Mi tinta! A ver, la puedo agarrar desde aquí Vale, bien, bien, bien ¿Aquí es otra zona de tinta? Como que parecería, eh Que inyecta algo Pero no sé qué Vamos a poner aquí la tinta, chicos Vamos a investigar un poquito en esta zona A ver qué encontramos Aquí la tinta, ¿desde dónde viene? No viene desde ningún lado Uy No, eh O sea No, no hay nada aquí Está bien raro este sistema Pero Funciona bastante bien porque O sea, no se ve para nada este bloque Aquí encontramos una puerta Pero del otro lado No hay nada Vamos a agarrar El trofeo Perfecto Y accionamos Lo de la tinta Ok, ya, amigos Pues aquí tendríamos La manita verde Que es la que funciona Con la electricidad Y aquí estaría, chicos Ahora Funciona Mi mano No Sigue sin funcionar, eh Vamos a ver Vamos a ver qué pasa, chicos Si agarramos Una de estas Manitas Ya teniendo Una mano Encima No me deja No No puede ser No me deja, chicos Agarrarla Oh Me la cambió No Yo quiero de vuelta Mi mano roja No Y aquí ya tengo electricidad De verdad Sí Bueno, bueno, chicos Pues Pues yo creo que Hemos descubierto Algo bastante interesante Ah, mira Se cierra No sabía eso, eh Porque siempre yo me Me iba corriendo Pero Mira Descubrimos que hasta acá Se puede llegar Sin esta manita Pero ¿Qué pasan las otras pruebas? Hay que averiguarlo, eh Lo tendremos que ir averiguando Poco a poco Y ya los voy a estar leyendo A ver qué más Les gustaría que investiguemos Porque se me hace Algo bastante Extraordinario Todo lo que estamos Descubriendo, chicos Pero bueno Creo que por aquí Vamos a dejar El capítulo del día de hoy Próximamente Vamos a hacer esto Pero Con la mano roja Y nos vamos a ir A ver qué es lo que pasa Con las siguientes pruebas Y a ver si podemos Acabar el juego Si es que se puede Con la mano roja, chicos Así que pues nada Yo por aquí me despido La verdad que espero Que estén muy bien Cuídense muchísimo Síganme en mi Instagram Y también en TikTok Y nos veremos En la próxima Bye, bye Nenes